listos y dieron la salida y se fueron a la lucha futurística arranca en el último lugar buscando la delantera Irish Hockey por la parte de afuera Small Town Shuffle está en el segundo Irish Hockey domina por cabeza contra Small Town Shuffle que afuera está ubicado en el segundo lugar en el tercero adentro Caramelo en pelea con Shield Hayes en el quinto a medio cuerpo por la parte exterior está colocado el ejemplar Chucky en el poste de los 800 metros sigue dominando Irish Hockey tiene medio cuerpo Small Town Shuffle al segundo a uno Chucky se coloca en el tercero a medio en el cuarto queda Caramelo para el quinto está Shield Hayes en pelea con Black Macumba en los 600 Irish Hockey tres cuartos de cuerpo en la delantera Small Town Shuffle al segundo a uno Chucky a la parte de afuera el tercero a cuatro en el cuarto lo viene buscando bien a la parte de afuera ahora My Uncle Titan 400 metros para el final sigue dominando en la carrera Irish Hockey despega dos cuerpos entrando a la recta final en el segundo afuera Chucky My Uncle Titan viene adelantando más afuera en el tercero cuarto queda Small Town Shuffle a 200 metros para el final Irish Hockey pierde terreno My Uncle Titan es fuerte en los últimos 100 metros se defiende a Irish Hockey por el pescuezo My Uncle Titan lo iguala aquí está dominando My Uncle Titan gana por el pescuezo para el segundo llega Irish Hockey el tercero de Chucky cuarto termina Caramelo luego Small Town Shuffle más atrás Rodas con Pokeris Black Macumba el penúltimo de Futuristic y último Shield Haze y último Shield Haze